¿Qué es lo que ha pasado? La verdad es que para mí es un poco vergonzoso porque al final hemos visto el recibimiento que hemos tenido, la gente cómo nos animaba, cómo lo daba todo por nosotros y nosotros no hemos sido capaces de estar ni a la mitad ni a un pelín de la altura de lo que ha sido la afición este año con el equipo. Hemos quedado unos pocos hablando ahí en el vestuario entre nosotros y es la realidad, ha sido un puto desastre este año, al final toca tragar, lo que la gente nos diga aceptarlo porque es la realidad, es la realidad lo que hemos hecho durante todo este año y más salvarnos de la manera que nos hemos salvado. El bloquearnos ni mucho menos, al final hemos salido a por el partido, no hemos sido capaces de ganar, al final nos gana el equipo rival, que ellos no se jugaban nada, nosotros no jugábamos mucho y parecía como que todo era al revés, como que ellos se jugaban más que nosotros y eso es algo que no puede pasar. Más haciendo nosotros el mal al club de fútbol y perder de esta manera, con nuestra gente, en nuestro estadio, jugando lo que no jugábamos y al final esto, visto lo visto, es un partido más que ha sido todo el año y al final nos hemos salvado, pero esta es la imagen que nos hubiera gustado tener. Cabiz bajo porque la imagen que hemos dado no es la idónea y hay que ser realistas, hay que saber que esta no es la imagen que merece el club, que merece la afición y no hemos estado a nada de la altura y tenemos que ser conscientes de que el año que viene tenemos que darlo todo y todo el que venga aquí tiene que saber desde primera mano que tiene que dar 100% a morir por este club. Bueno, al final el objetivo está cumplido, no queríamos dar esta imagen, pero el objetivo está cumplido, no hay que irse satisfecho, si satisfecho por lo que es la salvación de este club, pero lo que te digo, hay que hacérselo mirar, hay que ver el año que viene y lo que te digo, todo el que venga a este club, que lo sepa desde este momento, de que tiene que darlo todo por este club. Lo que es la clasificación lo dice, tenemos que ser autocríticos y tenemos que saber que todos si hubiéramos dado un poquito más no hubiéramos llegado a esta situación. La semana pasada jugamos en Tenerife con un equipo que estaba jugando al play-off y el equipo respondió a la perfección. Es lo que he dicho desde que llegó aquí, Pablo ha inculcado la gana, la ambición y eso es algo que el año que viene cuando empecemos desde el primer momento tenemos que tenerlo, porque eso es lo que nos hará crecer y nos hará mejores.